Hola amigos, nos encontramos en el Girón Constitución 250 en Monumental Callao. En el interior de la antigua Casa Ronald, conocida como Casa Fugaz, se encuentra la Sala 110 de Canal Museal. Vamos a verla. Estamos en el interior de la antigua Casa Ronald, en la Sala 110 de Canal Museal, acompañados de un hermoso busto de Miguel Ángelo Bonarroti, antiguo busto que forma parte del monumento Casa Ronald. Y esta es nuestra tercera exposición, el Gabinete de Lima, en el cual se han reunido 18 artistas de diferentes escuelas, técnicas y estilos, que en esta oportunidad nos exponen obras relacionadas a la ciudad de Lima en su aniversario. Y en la muestra pueden ver una sección dedicada a una Lima futurista. Hemos reunido obras de diferentes épocas también. Tenemos este fabuloso cuadro de nuestro amigo Julio Garay Terrazas, artista del grabado, que en el año 1997 creó esta obra impresionante al óleo, titulada Las Ruinas de Lima. También vamos a ver obras en acuarela, la gráfica de Ricardo Orihuela, una imagen futurista también en esta serie de obras titulada Movida Underground. del centro de Lima, con estos personajes psicodélicos y galácticos. También tenemos la obra de M. Malagracia, estas ilustraciones a tinta y también en acuarela, con personajes también futuristas. Y arriba, un óleo del artista urbano Martín Yepes, la Santa Rosa Dominatrix, una obra muy interesante donde vemos una Santa Rosa bastante psicodélica. Y la obra de Adrián Príncipe Castillejo fue obra ganadora de un concurso de la Municipalidad de Lima, diarios de pandemia, donde Adrián Príncipe realizó esta historieta a tinta en la cual muestra en las escenas de la pandemia. La obra titula Visiones y alucinaciones de épocas de pandemia. Y en esta sección vamos a apreciar obras inspiradas en la cartografía de Lima, en su arquitectura y sus fachadas. Vamos a ver obra de Rafael Moreno, con fachadas de Lima, al estilo pop art que nos acostumbra la artista bellasartino Rafael Moreno. Y aquí tenemos también la obra de Susana Venegas, quien también ha desarrollado una serie de pinturas, dibujos, ilustraciones en torno a la ciudad capital. Acá arriba apreciamos la obra titulada En la cuerda floja, del artista bellasartina Maritza Danós, quien hizo un gofrado y colagrafía, inspirada también en el centro histórico de la ciudad de Lima, en estos mapas antiguos cuando la ciudad de Lima aún era amurallada. Y vemos también estas obras de Alión Carraspaldiza, quien también se inspira en la cartografía limeña de la época virreinal y republicana. Y finalmente apreciamos el cuadro de José Ignacio Turburu, también artista bellasartino, quien realizó esta obra realizada sobre cartón encontrado. Estamos aquí con el gabinete de Canal Museal, algunas antigüedades y algunas piezas de arte contemporáneo de colección, todo en torno a la ciudad de Lima. Tenemos obras del artista Sherman, M. Malagracia, fotografía de Herman Schwarz, donde aparece Víctor Humareda. Tenemos también una obra de Natalia Guiñiz, esta intervención en espacio público de Perra Habla. Y también una serie de objetos alegóricos, también algunas antigüedades, como estos rifles de la época de la guerra con Chile, cascos antiguos, un mapamundi y una serie de objetos curiosos. También acompaña esta muestra la obra del destacado ilustrador Miguel Det, quien junto con el historiador Pablo Macera, editaron el libro titulado Novísima Corona y Mal Gobierno. Estas ilustraciones que muestran con mucha ironía cómo se desarrolló la violencia y la corrupción en los años 90 y 2000. En esta sección tenemos una Lima alterna, obras también rescatadas del tiempo, como este cuadro del artista Zunkok. Este cuadro que formó parte de su primer individual, titulado Lima en Gris, donde nos muestra el centro de Lima y un autorretrato. El artista en esta época de estudiante de Bellas Artes prácticamente vivía en el corazón del centro histórico. Entre su desorden, su psicodelia y el movimiento caótico de la ciudad. También tenemos una muestra representativa de los artistas del taller Cono Norte. La Lima gótica de Miguel Lescano y los personajes ambulantes y chicha de Liliana Ábalos. Y por supuesto, la obra de Martín Yepes, nuestro destacado artista urbano, que nos muestra también un cerro San Cristóbal colorido e intervenido con las letras de Hollywood. Pero acá dice Chollywood. Y acompañado de este personaje que ahora es muy interesante, el personaje de la Diablada de Puno, llegando en una mar, en una ola marina hacia la ciudad. Y acá tenemos una sección de videoarte, del inicio del videoarte en el Perú. Vamos a ver nueve artistas, entre ellos Vlado Radovich, con su obra El Plebeyo, el primer videoclip conocido del Perú de 1965. También una obra de videoarte, de Armando Robles Godoy, titulada Vía satélite de la ECA del 70. Muchos otros más, entre ellos Angie Bonino, Roger Ratazzi, Iván Lozano, Di Natale, con su obra Toros de la calle. En esta sección Animalia, tenemos unas obras muy interesantes del artista Julio Marcos, que nos muestra esa lima de los cerros, esa lima del mototaxi, pero sus personajes son gatos humanizados. Desde escolares, una madre con su hijo, los jóvenes mototaxistas y un albañil. Una serie muy encantadora de gatos humanizados. Y en la parte superior, el cuadro de Joel Mamani, un cuadro que anteriormente hemos exhibido en el MUNA, la muestra de arte contemporáneo en el MUNA, donde aparece este personaje muy interesante, una llama sentada en el pedestal de la Plaza San Martín. Y se ve en la parte baja todo el movimiento de las manifestaciones y protestas. Finalmente, tenemos una instalación del artista Carlos Troncoso. Esa instalación también creada especialmente para la muestra, titulada Elige y Disfruta. Y es una instalación, además, interactiva, donde podemos nosotros hacernos un poco de aire con estos abanicos. Cada uno escoge su abanico, cómo se da aire, la argollacracia, la plutocracia, monopoliocracia, democracia y dedocracia. Y en el centro de la sala tenemos esta escultura titulada Asterión, obra de Nilo Gómez Martínez, joven escultor bellazartino, que nos sorprende con esta escultura bastante dramática, donde ha trabajado bastante la anatomía y la expresión. Y esa ha sido nuestra visita guiada. Espero les haya gustado. Y ya saben, pueden venir a ver la muestra de lunes a domingo en la sala 110 de Canal Museal. La exposición en el Gabinete Lima estará hasta el mes de marzo. Los esperamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!